A ver, también tenemos que pensar que todas las, bueno, nosotros ya tenemos un cierto nivel de veteranía, ¿vale? Y hablo no de muchas experiencias, sino porque ya tenemos una cierta edad. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos visto nacer y desaparecer muchas cosas. O sea, yo me acuerdo del MIRC, del IRC, que boom, y después fum. El Messenger, boom, después fum. Geocities, boom, fum. MySpace, boom, fum. O sea, lo hemos visto mil veces, ¿vale? Periscope, para los más recientes, boom, fum. Vine, boom, fum. O sea, ¿qué pasa? Que las redes sociales son, yo lo comparo un poco como, se me ocurrió este día, esta comparativa un día en Twitch, haciendo un directo, porque estaba mi mujer y a ella le gusta surfear y dije, mira, voy a poner este ejemplo. Son olas, ¿vale? Viene una ola, ¿vale? Va a durar más, va a durar menos, van a cerrar o se va a saturar, porque es lo mismo, pero ahora mueren, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos oído? No, yo estaba en Facebook, pero ahora me funciona mucho mejor Instagram. ¿Dónde vas a parar? Facebook ya, nada, lo que comparto, cuatro gatos que lo ven, no sé qué. Ahora me he pasado a Instagram y lo está petando. Vale, fantástico. Y luego después, dice, no, 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 uy, Instagram ya está, que no me funciona. TikTok, TikTok, mucho mejor. No, TikTok no, Clubhouse. No, creo que esto es cierto, es así. Las redes sociales o acaban cerrando o acaban saturadas, que para mí es lo mismo. O sea, en el momento en el cual X esfuerzo tuyo en una red social es inferior a ese mismo esfuerzo en otra red social, plataforma, da igual, como quieras, es cuando la gente vira, ¿vale? Entonces hay un momento de explosión, que es cuando sale TikTok, sale Instagram, sale no sé qué, que es cuando puedes captar muchos clientes, ¿vale? Porque, claro, es como las películas del oeste, ¿no? Llegamos, venga, urbanizamos. Llegan ahí con las carretas y tal, venga, y está todo vacío. Entonces, claro, el primero que llega en cada red de marketing, de cocina, de nutrición, claro, crece mucho, ¿vale? Pero luego, poco a poco van desapareciendo, véase Periscope, para entendernos, que aún existe, ojo, ¿eh? Pero es lo que decimos, ¿quién va a Periscope a hacer cosas? Bueno, pocos, ¿vale? Entonces, esto lo que debemos entender es que nosotros deberíamos sumarnos a la ola, pero no instalarnos en ella. Es decir, hey, ahora viene, yo sé, Facebook, no sé qué, vale, pero yo tengo mi dominio.com, mi cursospodcast.com, mi boluda.com, y yo estoy ahí. Y en esta ola, que estoy ahora surfeando, como un big cajona, digo, hey, todos pa' boluda.com, ¿vale? ¿Qué hago? Newsletter y tengo los mails. Suscripciones, un infoproducto, un lead magnet. Yo quiero ver, o sea, yo quiero que vengáis para casa. Y voy a ir surfeando. Ahora está ola, ahora está otra, ahora está otra, ¿vale? Pero no nos quedemos ahí y pensemos, no, no, es que yo vivo de YouTube. Pues bueno, hasta que te dure. Hasta que te dure. De YouTubers que de un día a otro cambia el algoritmo, cambian tres números y de repente pasas de tener, bueno, yo entrevisté en el podcast un caso, y como este tropocientos, que estaban ingresando 8.000 euros al mes y de un día para otro, en dos semanas, pasaron a ingresar 500 al mes. O sea, de 8.000 a 500, claro, tú te montas tu mundo, dices, guay, vives pensando que esto va a ser siempre y resulta que de repente, y la hipoteca se pillaron y todo, ¿no? Yo siempre lo comparo con, porque no debemos demonizar las redes sociales, ¿eh? Yo lo comparo como si viniera un millonario a tu casa, pica la puerta, pum, pum, y dices, hey, hola, ¿qué tal? Soy un millonario excéntrico, ¿vale? Voy a venir cada mes y te voy a dar 5.000 euros cada día uno, ¿vale? Pero soy muy excéntrico, soy muy loco y cualquier día de estos desaparezco y no me ves nunca más, ¿vale? Claro, tú dirías, pues guay, ¿vale? Una persona con dos dedos de frente diría, vale, sé que este tío está zumbado, viene ahora y me das tu dinero, pero yo no voy a dejar el trabajo. Yo no voy a dejar no sé qué, yo no voy a hipotecar, ¿por qué? Porque sé que este tío cualquier día desaparece. Pues deberíamos tratarlo con la misma cautela, es decir, guay, redes sociales, no vamos a demonizarlas, está bien, si nos sirven, fantástico, pero, ojo, ¿vale? Porque si nos basamos en montar ahí nuestra vida en hipotecar, no sé decir, dejo el trabajo porque este tío viene cada día uno y me da el dinero, no voy a hacer nada más, me hipoteco porque he hecho números y con 5.000 vivo de puta madre, no, ¿qué vas a hacer? Bueno, que venga mientras venga, pero yo voy a crear, pues, mi negocio o voy a seguir ahorrando, voy a hacer no sé qué. Esto es lo que deberíamos hacer y el podcast nos lo permite porque el podcast no depende de nadie, no depende de iTunes, ahora cada vez menos porque podcast está descentralizado, es lo que me gusta. No es Twitch, no es YouTube, no es una plataforma y cada vez va mejor porque ahora tenemos iVox, tenemos Speaker, tenemos Spotify, Amazon también que ha empezado ya con Audible, o sea, cada vez vemos que nuestro podcast, que es nuestro feed, que lo controlamos nosotros, ¿vale? Que lo podéis tener en Anchor, lo podéis tener en vuestro WordPress, donde sea, pero es nuestro feed, yo lo voy colocando en todos los sitios donde me dejen colocar mi feed, ¿vale? Y claro, esto es lo bueno, que es nuestro feed, es nuestra casa, ¿vale? Y si un día, pues, iTunes dice que cambia el algoritmo, bueno, me quedan tropocientos más, ¿vale? Pero no vivimos en casa de Apple, que sería lo complicado, lo difícil, lo que yo no recomendaría, ¿vale? Y fíjate, Twitch, ¿vale? Pues, vale, se pone de moda Twitch, pues vamos a hacer, ahora yo, por ejemplo, estoy haciendo los podcasts del viernes y del sábado, conecto Twitch y mientras grabamos lo conecto al directo y se escucha el podcast en directo. Y es un complemento, ¿vale? El otro día hice lo mismo con Clubhouse, dije, hombre, no voy a montar mi negocio en Clubhouse, pero, eh, no me cuesta nada, mientras hago yo, le doy a abrir sala y ahí están. Y si alguien quiere escuchar, que escuche. Pero como complemento, ¿vale? Siempre es un punto, un dominio, un .com o lo que sea, que la gente debería recordar, no si estás en una red o en otra. Por eso yo, cuando hacía los directos, los hacía con Restream, que emitía cinco plataformas a la vez. Emitía a YouTube, emitía a Twitch, emitía a Periscope, por si había algún despistado por ahí, a Facebook. Yo todavía. Y fíjate, siempre he sido muy cauto en ese sentido y el podcast encaja con este punto de, vamos a barrer para casa, ¿vale? Mientras que comentabas esto de repartir, de no meter todos los huevos en la misma cesta, ¿de acuerdo? Está bien, qué suerte, ¿no? De que pilles una red social, me parece súper interesante que pilles la ola como, pues, Clubhouse, por ejemplo. Que pilles esa ola, oye, y que la aproveches, por supuesto, está totalmente no justificado. Es que no seamos tontos, vamos a intentar, ¿no? Porque seguramente saquemos cacho. Me estaba acordando, Joan, ¿te acuerdas esas pedazos webs de afilación que había de apps de Apple, de videojuegos? ¡Hombre! ¡Sí, señor! La grandísima hostia que se pegó. ¿Fue? Sonado, ¿no? Bueno, me acuerdo más que del Flash, del mundo del Flash. De las dos dichas en Flash. Madre mía, de cosas que estas que dices, claro, pues que lo hemos visto, ¿sabes? Entonces, claro, hemos visto, yo he visto dropshipping y problemas que ha habido con el dropshipping, hemos visto el timo de los multiniveles, en muchos casos, ¿vale? Claro, como lo hemos visto, no, no. Caídas de grandes navegadores. Tú y yo que tenemos cierta edad, hemos visto caídas, porque Google no lleva toda la vida, ¿de acuerdo? Antes estaba Altavista, Geocities. Altavista, Yahoo, y buscadores y navegadores también, ¿no? Porque antes, Netscape era el navegador. O sea, la gente iba con Netscape o no iba. Y ahora Netscape, sí, está por ahí, pero, claro, es otro mundo, ¿no? Con lo que, cuando hemos visto todo esto, parece muy abuelito, ¿eh? Lo que estamos diciendo. Sí, no, es viejuno total, pero bueno, no tenemos 20 años tampoco. También es verdad, es verdad. ¿Qué pasa? Que como hemos ido viendo estos ciclos, sabemos que se van a seguir repitiendo. Estamos más concienciados. Claro. Entonces, desde el punto de vista de alguien, yo lo veo mucho con mis hijos, cuando ven algo que es como nuevo, dicen, esto es su referencia única. Es como intentar trazar una línea solo con un punto, no tienes referencia, ¿no? Entonces, dicen, descubren algo y esto es lo mejor, ¿vale? Y dices, no, no, espera, sigue, sigue. Y con el tiempo vas viendo, ah, vale, descubres otra cosa, te das cuenta del patrón que siguen los mercados. Pero, ojo, esto no pasa solamente con redes sociales, pasa también con mercados enteros, mercados. O sea, todos los mercados nacen, crecen, llegan a una saturación y o bien desaparecen o quedan en nicho. Y le hace agencias de viajes, que dices, agencia de viajes, ¿no? ¿Cómo van? ¿Cómo van a cerrar las agencias de viajes a pie de calle? Madre mía. Pues lo hemos visto.